El día de hoy te explico cómo comenzar una dieta cetogénica o la dieta keto. Ay, fácil y rápido. Hola mis chicos, bienvenidos una vez más a su canal. Antes de comenzar, les quiero pedir, no se les vaya a olvidar, suscribirse al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Oigan chicos, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre qué es la dieta cetogénica y sobre todo cómo empezar una dieta keto, una dieta cetogénica. Fácil, rápido y sencillo, pero hay ciertas cosas que ustedes deben de saber antes de. Yo sé que muchos de ustedes estaban preguntando, yo sé que yo lo sé, yo lo sé. Así que me di a la tarea de apuntar ciertos puntos que yo creo que son importantes que tenemos que considerar antes de empezar un proceso como este. Un tipo de alimentación bastante diferente a lo que todo el tiempo se nos ha dicho. Pero vamos a empezar chicos con qué es la dieta cetogénica. La dieta keto son tres cosas. Restringirse casi en su totalidad de la ingesta de carbohidratos, una cantidad moderada de proteínas y una alta ingesta de grasas. Así como ustedes lo oyeron, aunque todo el tiempo se nos ha dicho que la grasa es mala, que no debemos de comer grasa, en esta dieta es todo lo contrario. Oigan, pero aquí lo importante es que ustedes sepan cómo es que funciona esta dieta en nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que comiendo grasas es que vamos a adelgazar? Si toda la vida se nos ha dicho que no, que no consumamos grasas, que esto y que lo otro. Bueno, pues aquí les voy a explicar. Resulta que el cuerpo tiene dos fuentes principales de energía. Uno de ellos es la glucosa, que está compuesta por carbohidratos, y la segunda son las cetonas, que está compuesta principalmente por grasas. Cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, como lo son las harinas, las panes, las tortillas, las pastas, todo eso, nuestro índice glucémico, o sea el azúcar en la sangre, sube, tas, 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 tas. Y de ahí es donde está comiendo el cuerpo para hacer nuestras funciones primarias, movernos, despertarnos, parpadear, todo eso. Pero en el momento que ustedes restringen la ingesta de carbohidratos, entonces el cuerpo dice, ah caray, entonces ahora ¿qué hago si ya no tengo esos carbohidratos que me daban energía? Se va a ir a las grasas, las grasas que ya tenemos depositadas, que la tenemos como reserva en nuestro cuerpo. Y prácticamente se está comiendo a sí mismo para poder tener esa energía. Ahí es donde nosotros empezamos a perder peso. Cuando este proceso ocurre, cuando ya el cuerpo empieza a ignorar los carbohidratos, porque no es que los quiera ignorar nomás de a gratis, es simplemente que ya no los encuentra, ya no los tiene en suficiente cantidad, pues no le queda de otra más que voltear a ver a las grasas, a las cetonas. Cuando este proceso sucede, cuando este cambio sucede en tu cuerpo, a eso se le llama que tu cuerpo está en ketosis o cetosis en español. Básicamente, chicas, para mover un dedo, para mover un pie, para alzar la mano, para bañarnos, para todo eso, estamos utilizando la grasa que está en nuestro cuerpo. Imagínense qué maravilloso es eso. Cuando esto está sucediendo en el cuerpo, chicas, ocurren muchísimas cosas muy benéficas para nuestro cuerpo. Y se las voy a leer porque las tengo aquí anotadas y no quiero que se me vayan a olvidar. Número uno, y la más importante yo creo para nosotras las mujeres, por vanidad, por supuesto, es que quemamos grasa. No se nos pierde el músculo, chicas, que es lo que normalmente sucede con otras dietas cuando no haces ejercicio. Pierdes músculo y pues sí, adelgazas y todo, pero quedas aguadita. En este caso, chicas, con este tipo de alimentación, cuando la cetosis está ocurriendo en tu cuerpo, lo que estás perdiendo es solamente grasa, no estás perdiendo músculo. Así que lo más beneficioso para nosotros en cuestión de vanidad es que estamos perdiendo grasa. Número dos, hay claridad mental. Te sientes mucho más concentrado, puedes poner atención a las cosas. Eso es algo que está comprobado. Se dice que tienes mejor humor. Eso yo tengo una semana y todavía no lo he sentido. Siento que tampoco soy malhumorada, pero siento que estoy bastante estable y normal. También tienes control de la ansiedad y eso, chicas, puedo decir que es totalmente cierto. Pero de eso les voy a platicar un poquito más adelante en otro video. Y otra de las cosas tan benéficas de esto es que hay menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, en el corazón. Hay ocho cosas que yo considero que son bastante importantes antes de comenzar este cambio, este estilo de vida, este cambio en su alimentación. Y las invito a que tomen papel y lápiz para que vayan escribiendo estos puntos claves, porque luego no quiero que me digan, Yoshime, no me dijiste. El primer paso que ustedes deben de seguir es acudir al médico. ¿Por qué? Recuerden que yo no soy ni médico, ni coach, ni nutricionista, ni nada. Yo soy una simple mortal, así como ustedes, compartiéndoles mi experiencia en esto de la dieta cetogénica. Así que lo que ustedes hagan es bajo responsabilidad de ustedes mismos. Mi experiencia puede ser parte importante en su proceso, pero jamás puede ser lo principal que determinen todas sus actividades en cuanto a su salud. Así que pongan ojo en eso. Acudir al médico es bastante importante porque antes de hacer una dieta cetogénica, ustedes tienen que checar que estén bien, de salud, que estén completamente aptas para realizar este cambio en su alimentación. Basta con decirles que cuando yo me operé, me realizé una manga gástrica, se me realizaron un montón de exámenes clínicos para que el doctor estuviera completamente seguro que yo estaba apta para entrar en quirófano y que me hicieran el procedimiento. Es exactamente lo mismo en esta ocasión. Yo me tuve que realizar ciertos laboratorios para descartar cualquier cosa. Y con la ayuda de la doctora Ilse, que chicos, les dejo aquí su perfil para que vayan a seguirla porque de verdad ella nos comparte información súper, súper valiosa. Y qué más si viene de un médico, o sea, de un profesional, de alguien en que realmente sí podemos confiar. Ella me dijo que hay tres análisis que también se deben de hacer que un médico te va a mandar a realizarte antes de. Y es un perfil hepático, un perfil función renal y un perfil tiroideo, chicas. Si el médico después de analizar sus resultados dice que todo está perfecto, entonces tienen luz verde, chicos, para empezar con este nuevo estilo de vida. Número dos, y creo que es de los más más importantes para mí, es acudir a tu nutriólogo. Si bien es cierto, les vuelvo a decir, yo les doy muchas herramientas, les doy muchos ejemplos, les muestro mi experiencia, mis comidas, mis esto, mi todo. No se pueden quedar solamente con esto. Recuerden que mi cuerpo es uno, su cuerpo es otro. Somos completamente diferentes y nuestros cuerpos van a reaccionar completamente distinto uno del otro. Así que no esperen que si yo baje 5 kilos, ustedes bajen 5 kilos. No esperen que si a mí me duele la cabeza, a ustedes también les va a doler. Es por eso que es muy, muy importante que acudan a un nutricionista para que vean cómo están en cuestión de alimentación. Cuáles son sus requerimientos, cuáles son las calorías, cuáles son los alimentos que deben de comer. Dependiendo del estilo de vida que ustedes tengan, es que de ahí van a partir para ponerles un proceso de dieta cetogénica. Algo que deben de tener mucho, mucho en cuenta, chicos, es que aunque nosotros, los influencers, los bloggers y todo eso, les pongamos todas las herramientas, y digo todo entre comillas, porque aún así sigue faltando el área profesional, el conocimiento de un médico, el conocimiento de un nutricionista, ese jamás lo vamos a reemplazar nosotros. Es importante que tengan ese apoyo, que tengan esa manita de donde agarrarse. Los bloggers, las influencers, los grupos de apoyo, los grupos en Facebook, hablando de todo esto, chicos, son solamente eso, son simples mortales, como tú, como yo, contando su experiencia. No podemos confiarnos 100% en ellos, no porque nos estén echando mentiras, simplemente vamos a poner un ejemplo. Yo en lo personal, a mí me han recomendado, desde el momento que yo decidí saltarme a esta nueva vida, tratar la dieta cetogénica, muchas de ustedes me han dicho, Yoshi, métete a este grupo, a este otro y a este otro. Me han mandado los enlaces, lo cual agradezco muchísimo, porque eso significa que ustedes me quieren ayudar. Sin embargo, yo no he entrado a ningún grupo de Facebook y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque chicos, en los grupos de Facebook hay personas, así como yo, tratando, conociendo la dieta, no son expertos en el tema, son solamente personas practicándolo, no son profesionales. Así que debido a eso, en algún momento podemos llegar a un punto de confusión y se nos va a ser súper estresante seguir este estilo de vida. Un ejemplo muy, 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 muy claro es, hace unos días yo les publiqué en mi Instagram, que por cierto, síganme por ahí, porque por ahí les voy dando tips y las comidas y todo eso así en tiempo real. Yo publiqué un plato en donde yo ponía un trocito de queso fresco. Y queso fresco está totalmente permitido en esta dieta cetogénica. Claro, todo es controlado, pues recuerden, todo en exceso hace daño. A lo cual yo recibí varios mensajes en mi Instagram que me querían matar porque me decían, Yoshi, me quítale ese queso a tu plato. En los grupos en los que yo estoy dicen que está prohibido totalmente el queso fresco, que te va a sacar de cetosis, que no lo puedes consumir. Bueno, cuando yo estaba tan segura de que sí lo podía consumir, al llegar estas personas llegaron y me confundieron mucho. Entonces dije, ah, caray, entonces, ¿qué está pasando? Me devolví otra vez y empecé a leer y a leer y a leer. Consulté con la doctora Ilse, le hice esa pregunta. Consulté con mi nutricionista y también consulté con una amiga que está estudiando nutrición. Las tres me dijeron, sí lo puedes consumir. Ah, y por último lo consulté con una aplicación que yo utilizo que luego se las voy a pasar, en la cual te dice qué comidas sí y qué comidas no. Y todos me decían que sí podía consumir el queso. Así que es ahí donde yo decido no pertenecer a ningún grupo de Facebook, porque lo único que van a hacer es confundirme. Si ya de por sí estar en este trance le llamo yo, porque sí es una transición enorme, chicas, pasar de aquello que nos decían que estaba prohibido y ahora sí lo puedes consumir y aún así vas a estar muy bien de salud y además vas a bajar de peso. Ya con eso tenemos como para que vengan otras personas y nos confundan un poco más por la falta de información verídica, verídica de las cosas pues que nos dicen, que nos sugieren y demás. En este punto les sugiero que lean mucho, que investiguen, hagan su propia investigación, no se queden con la duda, chicos. Imagínense que yo hubiera hecho caso y aquí viniera y les dijera no coman queso porque no se puede. Imagínense cómo iba a quedar yo enfrente de ustedes. Eso es muchísima responsabilidad. Tomen en cuenta eso. Los bloggers, los influencers, los grupos de Facebook son personas normales. Siempre apóyense de personas profesionales como un médico o como un nutricionista. Número tres es estar completamente seguro de que lo quieres hacer. Este es un cambio grande, chicos. Es un cambio grande. Hasta ahorita yo puedo decir después de una semana, ahorita que yo estoy grabando este video, tengo una semana que empecé este nuevo estilo de alimentación y la verdad siento que es muy fácil. Pero recuerden, eso es solamente yo, mi sentir. No puedo hablar por ustedes. Pero sí siento que cada vez que tomamos una decisión como estas, como yo al realizarme una manga gástrica, tenemos que estar 100% seguros y comprometidos con que sí lo vamos a hacer, con que sí lo vamos a lograr. No importa que nos digan los demás, no importa qué sintamos nosotros, lo importante es llegar a ese objetivo que nosotros nos hemos marcado. Aquí, chicos, entra dos cosas. La motivación y la disciplina. La motivación muchas veces se maneja de una manera errónea. Creemos que todo el tiempo debemos de tener motivación. Y eso no es cierto. Ustedes saben que hay veces que nos levantamos sin nada. O sea, sin nada de energía, sin nada de motivación ni nada. ¿Y qué hacemos? Yo en lo personal, a veces entro a páginas que a mí me motivan demasiado. Páginas que a mí me levantan, que digo, ay, sí, mira, yo quiero ser como esa. Y entonces me dan esa dosis de motivación y me siento bien perra, bien perrísima de París. Pero después que sucede, se me vuelve a acabar la motivación, a lo mejor en ese día. Ahí es donde tiene que entrar la disciplina. Una disciplina que no todos tienen, pero que todos podemos lograr. O sea, todos podemos ser disciplinados. Simplemente hay que trazarnos muy, muy, muy bien ese objetivo que nosotros queremos. ¿Queremos bajar 5 kilos? Órale. ¿Queremos disminuir el colesterol en nuestra sangre? Órale, vamos a hacer algo. Hay que estar completamente comprometidos con este cambio, chicos. De verdad. A una semana yo les puedo decir, hasta ahorita vale la pena para mí. Paso número 4 es saber cuántas calorías debes de consumir tú al día. Hay algo en lo que muchas personas se equivocan al realizar la dieta citogénica. Y esto ya lo comprobé. Probé leyendo y escuchando varios testimonios. Resulta que muchas personas piensan que al comer o al tener permitido comer grasas, bueno, se agarran como locas, se van a las hamburguesas, se van a la carne, se van a los quesos, al tocino, un montón de grasa por todos lados, se van a un restaurante y se piden lo más grasoso del mundo y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque según en la dieta citogénica hay que consumir más grasas que carbohidratos y proteínas. Pero hay que recordar que todas las personas tenemos objetivos diferentes. Yo sé que ustedes y yo, nuestro objetivo es bajar de peso. Y en cualquier dieta que ustedes estén llevando, en cualquier plan alimenticio, la única manera en la que ustedes y yo podemos bajar de peso es estar en un déficit calórico. ¿Qué es eso? ¿Qué es el déficit calórico? ¿De qué hablan? Pues resulta que para poder perder peso nosotros debemos de consumir menos calorías de las que quemamos en el día. Si en el día quemamos 2,000 calorías, bueno, debemos de consumir 1,500 para así poder bajar de peso. Tengan mucho en cuenta eso, que para poder empezar esta dieta es bien importante que ustedes sepan cuántas calorías deben de consumir al día. porque aunque estén llevando este nuevo estilo de vida, si ustedes están consumiendo las mismas calorías que su cuerpo quema o incluso más calorías de las que normalmente tu cuerpo está quemando, ¿vas a subir de peso o te vas a mantener? El caso es que nunca vas a bajar. Y ahí es donde vas a decir, ¿pero por qué? Si se supone que estoy haciendo la dieta cetogénica, estoy en la keto diet, pues sí chula, pero no estás siguiendo las cosas como deben de ser. Así que recuerden, tienen que saber cuántas calorías van a consumir al día. Número 5, es apegarte así como una liendre a la cabeza a tus macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes, Yoshimi? Explícanos. Bueno, pues estos son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para tener energía todo el día, toda la noche, toda la mañana. O sea, la grasa, la proteína y los carbohidratos. En una dieta cetogénica es muy importante que una vez que tú ya tengas cuál es tu ingesta de calorías, la que es perrona para ti, de ahí empezamos a sacar los macronutrientes. O sea, cuántos gramos de proteína hay que consumir al día, cuántos gramos de carbohidratos tenemos que consumir al día y cuántos gramos de grasa tenemos que consumir al día para poder bajar de peso. De esto les voy a hablar en un próximo video porque es algo complejo. O sea, no es complicado, pero sí tiene varios detallitos que creo que tiene que ser nada más hablando de eso. No se preocupen, yo les voy a enseñar cómo sacar las calorías que ustedes necesitan porque yo sé que eso ustedes se lo van a preguntar, van a decir, Yoshimi, ¿de dónde saco eso? Por el amor de Dios. Bueno, número uno, acudan a un nutricionista. El nutricionista les va a decir completamente toda esta información que ustedes necesitan. Pero yo entiendo que no todas a lo mejor tienen dinero para eso. O no sé, miles de cuestiones que pudieran estar pasando por ustedes y prefieren hacerlo de esta manera, ustedes saben. Pero sí es mega importante porque si ustedes se llegan a pasar de gramos de carbohidratos, pues bye bye chulos y chulas, salen de la onda cetogénica y empiezan a utilizar los carbohidratos como fuente de energía y se acaba la quema de grasa. De igual manera pasa cuando empiezan a consumir mucha proteína, más de la que necesitan, más gramos de, entonces la proteína tiende a convertirse en glucosa y la glucosa ustedes saben que son carbohidratos y el cuerpo empezará a consumir los carbohidratos en vez de la grasa. Espero que me hayan entendido. Número seis chicos y esto siento que también es súper importante es llevar un control de tu ingesta diaria. ¿A qué me refiero? Bajen aplicaciones. En los teléfonos hay muchísimas aplicaciones las cuales lo van a ayudar a ustedes para ir monitoreando lo que ustedes están comiendo en el día. Yo sé, al principio es muy tedioso, te duele la cabeza, te hartas, o sea, díganmelo a mí. A mí no me gustaba hacer eso y ahorita lo estoy haciendo porque me veo obligada, porque necesito aprender a conocer las cantidades que estoy consumiendo. Ahorita, eso es totalmente nuevo para mí. Así que, súper recomendación. Bájense, hay muchas aplicaciones, pónganle ustedes ahí en su teléfono y con ellas, apóyense, vayan poniendo todo, todo, todo lo que ustedes están consumiendo en el día para que lleven un control de todo lo que son sus grasas, sus proteínas, sus carbohidratos y no se lleguen a pasar. Porque les vuelvo a repetir, si ustedes se pasan, habrá valido churros absolutamente todo. Y aquí la cosa es que aunque podemos consumir grasas, necesitamos también controlar la ingesta de carbohidratos y de proteínas para poder llegar a nuestro objetivo que es la pérdida de peso. Número 7, chicas, es conocer qué alimentos sí puedes comer y qué alimentos no puedes comer. Y aquí me devuelvo de nuevo al ejemplo que les puse de los quesos. Hay que investigar mucho, hay que leer mucho, no se queden solamente con la información que nosotros les damos. Es más, no se queden con la información que tu médico o tu nutricionista te da. Si a ti algo te empieza como que a bailar en la cabeza y dices, a caray, a ver, vamos a ver si es cierto. Váyanse, busquen libros, fuentes verídicas de donde ustedes puedan confirmar si es cierto lo que me dijo la Yoshi, si es cierto lo que me dijo mi nutricionista, si es cierto lo que me dijeron en aquel grupo de Facebook. O sea, ustedes también investiguen chicos, es muy, muy, muy satisfactorio tener conocimiento de lo que uno está haciendo porque así en el momento que alguien venga y te quiera hacer chancho y tú luego puedes salir al toro y decirle, no mamacita, a mí no me haces tonta, yo sé de lo que, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé de lo que estoy hablando. Y aquí la onda de los alimentos es bien importante porque por ejemplo aquí no vamos a poder comer tortilla, pan, arroz, frijol, pero sí vamos a poder comer chorizo, tocino, mantequilla, coco, qué más, qué más, fresas, berries, blueberries, son muchas cosas las que ustedes deben de investigar cuáles alimentos sí son buenos para mi cuerpo en este momento y cuáles de plano no, como la papa, la zanahoria que tanto me gusta, así que mis chicos pónganle ojo. Y por último, pero no menos importante, tener paciencia. Tener paciencia es uno de los factores principales que pueden arruinar o ayudar a tener éxito en todo proceso y digo en todo, no nada más en una dieta. Hay que tener paciencia para ver resultados, no quieran sentirse mega delgadas en una semana, recuerden que el peso que ustedes subieron no lo subieron en cinco días, chiquitos y chiquitas, los subieron en mucho tiempo, así que el cuerpo debe de adaptarse, debe de pasar por un proceso, denle chance, no sean malos con su cuerpo, acuérdense que él los ha llevado por no sé cuántos años tengan ustedes, así que hay que ser buenos con él, darle su espacio, tenerle paciencia, eventualmente él solito va a responder y después de cuatro semanas seguramente ustedes van a decir, chiquito, qué bien te ves, la verdad, qué bueno te ves, es la verdad chicos, hay que tener paciencia, no hay que ser malos con uno mismo, no hay que estresarnos tanto, que si bajamos un kilo en una semana está perfecto, recuerden que en esta dieta lo que más bajamos es el índice de grasa muscular, así que habrá semanas en que ustedes se sientan súper flaquitas, pero la báscula dice, no dice nada, no dice nada y ustedes se quedan choqueadas o choqueados y dicen, ah caray, qué está pasando, no me sirvió y se desmotivan, así que los invito a que no le pongan tanta atención a la báscula, fíjense más bien en las tallas que ustedes están perdiendo porque con esta dieta es más fácil y más rápido ver resultados en cuestión de tallas que en la báscula, así que de nuevo, paciencia para este proceso, yo voy de la mano junto con ustedes, sigo aprendiendo chicos, no soy una experta, pero creo que los puntos que les acabo de resumir son los más importantes en cuanto a mi experiencia, no se queden nada más con mi video, busquen en YouTube, hay millones de testimonios, en Google, ustedes busquen y rebusquen y quédense con el que mejor les parezca, con el que mejor se sientan, yo, como sea de mil amores, les voy compartiendo pues todo esto, recuerden, yo quiero bajar de peso chicas y ahí estoy, ahí estoy dándole duro y quiero que ustedes también le den duro junto conmigo, así que muchachones y muchachonas, ya me despido, yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video, chao, chao.